Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y con nosotros está doña Alicia Rubio. ¿Cómo está usted? Muy buenas. Bueno, pues estoy poco esperanzada, pero bueno, a ver si es verdad que no amaga, sino que cumple. ¿Usted qué cree? Yo soy pesimista, lo que pasa es que bueno, ya que lo ha dicho... Pero usted siempre es pesimista. No, yo soy pesimista, a ver, porque sé que Sánchez no es un personaje normal. Sánchez es una revista de primer nivel. Entonces, tal y todo lo que tiene encima está mucho más seguro arriba que abajo. De hecho, para defender a su mujer ya todos nos sospechamos que va a utilizar toda la maquinaria del Estado. Si está arriba va a poder utilizar la maquinaria del Estado. Si deja el puesto, no. Por lo tanto, yo soy perfectamente consciente que... O sea, usted cree que va a utilizar a un abogado de paja, pero sin embargo estará asesorado por todos los abogados del Estado. Hombre, va a utilizar todos los mecanismos que tenga a su alcance, eso está claro. Y toda la maquinaria del Estado, aunque ponga uno a Pepito Pérez, pero luego va a utilizar todo eso. Y además es que el problema es que este hombre está dispuesto a cualquier cosa. Y esto lo ha hecho, pienso yo, con la finalidad de dar pena, victimizarse, que da risa a la carta, que es que de verdad piensa el ladrón que todos son de su condición. Cogeslo, lees y dices lo del fango. Dices, por favor, pero es un profesional del fango, él y toda su panda. Y realmente, pues eso, es para unar fuerzas. De hecho, he leído, no sé si era verdad que iba a haber una manifestación de fans de Pedro Sánchez a Ferraz. Pues sí, vamos a ver, porque tenemos imágenes de esa manifestación de los sanchistas en Ferraz. Pónganla. Pues ahí tenemos, cuando ustedes vean en el diccionario la palabra pan y agua, saldrá la foto de esos señores ahí en Ferraz. ¿Qué le ha parecido? Bueno, pues me ha parecido muy esperanzador, porque la verdad es que es muy lamentable. Yo ya digo que eso, que es para dar pena, para armar fuerzas, para tratar de hacer piña en torno a él y a su señora, cuando todas las pruebas muestran que hay muchísimos indicios de que ahí hay una cantidad de delitos tremenda. Y bueno, a ver si le funciona o no. Pero el lunes yo me apuesto con quien sea, vamos, pincho de tortilla, caña, café, copa y puro, a que este señor sigue de presidente. Bueno, pues como tenemos aquí a doña Ana Ruiz, que viene con información directa de Ferraz y de Moncloa, nos va a dar su opinión. A ver, doña Ana, buenas noches. Buenas noches. Yo le doy mi opinión. Su opinión, sabemos que es muy valiosa. ¿Qué va a pasar el lunes y por qué Sánchez ha hecho esta carta? Hombre, yo creo que ha llegado en un momento ya de una situación y creo que ya otras veces la he expresado aquí lo mismo, ese ataque constante a su mujer, a poner en cuestionamiento también su sexualidad. Creo que todos somos humanos y llega un momento en que dices hasta aquí. Y oye, y cosa que no han tocado a sus hijas que son menores de edad. Pero sí que he recordado los momentos de Zapatero con sus dos hijas, en el que sí que se metieron también con su condición física y eran dos menores. Es que esa foto, vamos, qué risiones, vamos. Creo que ya llega un momento en que entiendo en una situación de cansancio, de cabreo, sobre todo en una denuncia en la que ni siquiera se comunica a la persona encausada que se abre esas dirigencias, tampoco a la fiscalía. Y sobre recortes de prensa, pues hombre, pues creo que también los derechos de todos los ciudadanos también resulta preocupante, ¿no? Que a través de unas titulares de prensa se pueda abrir un juicio a una persona. Cosa que por el contrario, sin embargo, cuando sí que hay hechos probados, que hoy también es noticia del señor, novio amante de la señora Ayuso, la que reconoce efectivamente los delitos fiscales y que además con pena de ocho meses de cárcel, pues Manolimpio no encausa. Habla usted del delito que ha cometido la Fiscalía General al filtrar ese pacto. No, yo estoy hablando de la quien abre la causa, que es el sindicato Manos Limpias, que es curioso su forma de actuar, ¿no? Alguien que sí efectivamente está aprobado y además reconoce el encausado que efectivamente cometió esos delitos, oye, pues se carga Manos Limpias contra los fiscales. Para comparar el delito de una persona. Contra los fiscales. Contra los fiscales. Contra lo que estamos hablando de la señora Begoña Gómez. Este sindicato en causa contra los fiscales y la acción de la justicia. ¿Cuántos contratos le dio directo a la señora Ayuso a su novio? Estoy diciendo que hoy la ha reconocido y ha reconocido el abogado de la señora Ayuso que ha cometido delito fiscal. ¿De la señora Ayuso? El novio de la señora Ayuso ha reconocido delito fiscal. Que cometió un delito fiscal cuando no estaba con ella. Pero estamos hablando que el sindicato no ve en causa a los fiscales. Igual que usted tampoco ve lo de Begoña Gómez. Es que lo de Begoña Gómez no está encausada. Es decir, no está aprobado. Se ha abierto diligencia contra ella. Está hecho a través de Guardia Civil. Hay una investigación probada de la policía. ¿Se ha abierto diligencia contra Begoña Gómez o no? Se ha abierto a través de los medios de comunicación, de titulares de prensa. No, no, no. ¿Cómo que no? Se ha leído usted. Claro que me la leí, que me la han mandado. Pues yo también. ¿Viene algún estudio de la policía o que se ha podido aprobar los hechos? No. Pero usted sabe lo que es una instrucción judicial. Claro, obviamente. Pero si es que la instrucción judicial ahora empieza la investigación bajo una denuncia. Pero tiene que haber indicios. Por eso han vio la dirigencia. Pero los indicios no pueden ser de prensa. Si no hubiera indicios, a que si hubieran denunciado usted no se hubiera abierto. Vamos a ver, vamos a ver, si fuera así tan fácil todos, cuando tuviéramos un enemigo, abre un trato judicial. Tenemos el sol y está cayendo contra la tierra y dice que nos miremos. Jesús, Jesús, mira, el Tribunal Supremo del señor Marchena, del cual creo que no es sospechoso de ser progresista, el señor Marchena, se ha cansado ya de decir infinidad de veces que no se pueden abrir causas judiciales basadas en indicios de prensa. Tribunal Supremo, Sala Segunda. O sea, lo ha dicho infinidad de veces. El caso contra Urdangarín, ¿cómo empezó? Cuando tengamos un enemigo, mañana, yo puedo decir al señor Fran Simón, lo que me dé la gana, escribir lo que me dé la gana y con esos indicios ir a un juez y poder abrir el juicio. O sea, está diciendo usted que el juez está prevaricando y que Begoña Gómez no era la conseguidora de negocios para terceros ni rescates que luego daba el dinero de su marido. Eso es lo que tendrá que probar, los indicios no están probados, son... A ver, los indicios, primero, los indicios son indicios y son suficientes para abrir diligencia. A mi querida compañera de Tertulia le diría que para empezar, y te lo digo con cariño, decir en una televisión y afirmar que un juez está prevaricando... Yo he dicho que no tiene las pruebas para abrirlo y que el Tribunal Supremo ya lo ha dicho en el final de veces. Eso es prevaricación, yo diría, yo intentaría, yo de verdad, te lo digo que yo... Con todo el cariño, hay jurisprudencia del Tribunal Supremo. Yo te digo con todo el cariño que no digas que un juez está haciendo mal su trabajo a posta porque eso es constitutivo de delito. Pero escucha, primero, bueno, déjame que termine. Haz lo que te dé la gana, que tú sabrás lo que haces, que ya es mayor final. Dicho esto, empezando por Ferraz, que no me da tiempo, que hay 50 personas, lo cual nos lleva a la demostración palpable del buen refranero español que cada día que amanece el número de tontos crece. Con lo cual, viéndoles ahí defender a ese señor, a un individuo que dice que se va a coger a un presidente de gobierno que me cojo 5 días para reflexionar. Para reflexionar. Porque se están metiendo con mi mujer. No es que usted tenga que gestionar el país mañana. No, 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 eso no. Eso no, hombre, ni pasado, ni al otro, no, no. A mí me ha gustado el grito, Pedro, 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 claro, ¿qué van a decir? Según me están llegando vídeos, los vecinos les están poniendo a todos estos el canal. Son por lo visto por las ventanas. Es una cosa. Es que, claro, este país, yo no sé si tiene arreglo o no tiene arreglo, porque... Estamos intentando arreglarlo. La libertad de expresión sí, la de insulto no, Ana. La de insulto no. Una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es la libertad de insultar y ofender al público. Y dicho esto, sí, hombre, escucha, como si se ponen ahí a adorar a Pocoyo, pues lo pueden hacer. Pero comprende que los demás no vamos a entender bien. Ese comportamiento no lo entendemos bien. Podéis adorar a Pocoyo, podéis adorar a los payasos de la tele, podéis adorar a quien queráis, a los triguetones. Pues me parece muy bien. A los lunes del señor Petrán. Pero, hombre, comprende que la gente es un poco normal, pensamos que... A los lunes, que los llevó Manoslicias también, que los denunció. Si me dejáis terminar, mi intervención termina. Porque vamos a continuar, vamos a continuar. Atención, dice, la denuncia que investiga el juez... Señor Simón, silencio. Sí, sí, es bueno. La denuncia que investiga el juez acusa a Begoña Gómez de valerse de su estatus de esposa del presidente. Ahí la tenemos. Tenemos al otro lado de Sky a Miguel Bernal. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bueno, parece que no lo responde. Compañeros, a ver si recuperan la llamada y en breve le metemos. Señora Rubio. Que es cuando se ha llevado por delante a la monarquía y a gente del PP. Y a Rodrigo Rato. El mismo. Bueno, pero no. No, que lo que iba a decir es que yo valoro mucho el empeño de doña Ana en defender lo indefendible. Pero si se ha admitido a trámite es porque hay pruebas como para, porque si no va sobreseído. Lo ha admitido a trámite y es que hay tal cantidad de evidencias, de evidencias. De titulares de prensa. Pero que es como que en titulares de prensa, pero afortunadamente hay un montón de... Pero vamos a ver. No lo digas. Vamos a ver. No hace falta que lo refleje con tu comentario. A ver, Ana, por favor, a ver, por favor, el que lo ponga a la prensa no significa que solo haya lo que pone la prensa. Si esta señora coge y va y pone una carta diciendo yo amparo a esta, a esta, esto, porque soy la mujer del presidente. Yo no he puesto nunca ninguna carta amparando a ninguna empresa para que le den subvenciones. A ver, hay una cantidad de evidencias. Una cosa es que las haya sacado la prensa y otra que haya evidencias. Y las hay, y las hay, Ana. No las hay, no las hay. Hombre, bueno, vamos a ver. No las hay. Pero el problema es venir a un plato de televisión sin saber cuáles son los tiempos procesales en este país. Porque es que eso tiene narices. Es que de verdad. Primero, un juez admite a trámite o no una demanda o querella que quiera poner... Según ve si hay indicios como para sacarlo y ve que hay indicios suficientes. Fundado, y fundado en algo. Fundado, pero el problema es que no está fundado. No, pero Ana dice que no. Ana dice que no. Porque la tierra es plana. Claro, ni siquiera está fundado. Ni siquiera hay un investigador. Y ahora ya ha colido y ahora ya ha venido. No hay investigación ni policial ni nada. No hay una investigación policial. Claro, y la tierra es plana porque Doña Ana ha dicho que la tierra es plana. Y todos nosotros tenemos que decir que la tierra es plana. Pero donde hay delitos no los ven. La tierra es plana. Pero es que donde hay delitos no los hay. Pero ¿qué delitos? ¿Pero de qué estás hablando? Ah, ¿estás hablando de la mujer del presidente? No, no. Porque si va a admitir un juez a trámite, ¿lo ha admitido por qué? A ver, vamos por parte. A ver, señor Simón. Por favor, primero, a ver si puedo hablar un minuto. Este señor, el juez, ha admitido a trámite esto por algo. Porque ve indicios suficientes para que sea investigada. Se ha investigado todo esto. En ese momento, sí, investigado, sí. Vamos a escuchar y luego habla usted. Yo de verdad, es que no puedo, de verdad, no sé cómo explicarte que la tierra no es plana. Es que no puedo, no puedo explicarte cómo funciona esto porque el sistema judicial funciona así. Porque yo me parece muy bien que niegue la mayor, pero que me deje terminar a mí de hablar. Ya está. Entonces, ahora mismo estará en una, pensará que va a hacer una fase de instrucción donde la investigará, investigará lo que tenga que investigar la policía judicial, la Guardia Civil o quien corresponda. Y si encuentra indicios de delito, esto seguirá para adelante. Malo es, malo es que el presidente del gobierno se coja cinco días para pensar y reflexionar en qué. En si su mujer ha hecho o no ha hecho. O es que tú también vas a decir que los jueces en este país no son independientes. Porque puedes decir lo que dice tu presidente. Porque puedes decir lo que dice... ¿A quién pertenece la fiscalía? Pues me parece que muy independiente no suena. Es que es imposible. Es que es imposible. Estamos en una tertulia. Estamos en una tertulia entre gente educada. Que no interrumpe. Efectivamente, efectivamente. ¿Entiendes? Cuando yo termine mi turno de palabra, respondes. Pero comprendo que tampoco lo sabes igual que no sabes lo que significa la judicatura de este país. Madre mía, ni un proceso judicial. Madre mía. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿No se puede justificar lo injustificable? No se puede. No se puede. Y lo estás intentando. Y desde luego desviar esto al novio de Ayuso, que ni me va ni me viene. Pero el novio de Ayuso... Pero escucha, ¿sabes quién? ¿Sabes quién también? Es que te voy a dar una información que vas a alucinar. No me digas. Verás. El vecino de abajo de Ayuso no paga la comunidad. ¡Qué delincuente! Es un delincuente. Es un delincuente. Es un delincuente. Fíjate que no lo reímos. Es un delincuente. Que no lo reímos. Y que tenga que estar defendiendo a Ayuso. Es que manda narices la cosa. Madre mía. Es que tenga que estar defendiendo a Ayuso. Es que no puede ser más. Es que es increíble. Ana, vete al club de la cometa. ¿Qué tal? No puede ser ellos. No, hombre, no. Los payasos están en Moncloa. Es donde están. Los payasos y los cómicos están en Moncloa. Mucho respeto con el club de la comedia. Que hay gente muy respetable en el club de la comedia. Vamos a... Gracias por invitarme a mí. Gracias por invitarme. Bueno, vamos a seguir. A Begoña Gómez, atención, le podrían caer hasta cuatro años de cárcer si las penas que piden le condenan. Vamos a ver el vídeo. El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La noticia ha llegado este miércoles al Congreso de los Diputados de la mano del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ante lo que el presidente del gobierno ha respondido así. ¿Cree usted en la justicia? Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la apertura de diligencias se produjo el pasado 16 de abril a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Por el momento, de acuerdo a las mismas fuentes, las diligencias de investigación están declaradas secretas. Pues ahí tenemos, Doña Ana Ruiz. Hasta cuatro años de cárcel le pueden caer a la mujer del presidente del gobierno si esto va para adelante. ¿Usted cree que Begoña Gómez se va a salvar de esta? ¿Y cree que la información que ha venido de Francia sobre el caso Pegasus, esa información sobre el teléfono de Pedro Sánchez, puede ser también la clave para que Sánchez se pueda ir de Moncloa y si conoce algún caso en Europa de algún presidente donde su mujer esté investigada por la justicia? No, no, ninguna mujer está siendo investigada por la justicia, pero que el caso de acoso y sobre todo el hecho... ¿No se han abierto dirigencias contra Begoña Gómez no se han abierto? ¿Puedo continuar? Sí, pero claro... Y periodística en el cual se relacionaba su nombre y dimitió para abrir paso a unas nuevas elecciones, cosa que luego se probó que era totalmente falso. Esto me lleva a unas técnicas un poco que vienen de América, tanto pasó también con Lula y que está pasando también en Estados Unidos, con lo cual me preocupa. Ya independientemente si es a Pedro Sánchez o al señor Feijo, la cuestión es que esto ya viene alimentado desde hace unos cuantos años, se hizo contra Podemos y con muchas causas e informes que decían que era la policía, pero no eran de la policía, el famoso informe PISA y otras informaciones que aparecían en determinados grupos de información, que luego los casos se caían, Alicia, se caían uno tras otro en los juzgados, acosar a un partido político, o presentarse en su casa durante años, durante años, aupados para ver si se les podía hacer ese tipo... Pues hombre, me parece que la democracia empieza a tener serios peligros. Muchos problemas, sí. Voy a leerles en estos instantes, tenemos la denuncia de mano en Limpias, dice que la denuncia es pública y manifiesto que la esposa del presidente de España, pues la denunciada se prevalía de su estatus personal, esposa del presidente del gobierno y ha tenido recomendado o ha avalado por carta y su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas. Uno de los empresarios beneficiados en las licitaciones públicas, en base a recomendaciones o avales de la denunciada, se llama Barrabés, al que se le adjudicaron licitaciones públicas por 10 millones de euros sin ni siquiera cumplir los requisitos del pliego. Este empresario, además, montó el máster de transformación social competitiva de la denunciada. Además, la cátedra de la denunciada fichó como profesor asociado a Carlos Barrabés. Otro empresario, Víctor Aldama, el contacto de la denunciada con Globalia justo antes de que se negociara el rescate multimillonario de la compañía, ganó 6,6 millones de euros. Europa pactó pagar 40.000 euros al año al África Cente de la denunciada. El acuerdo entre Globalia y el Instituto de Empresa incluía la entrega de 15.000 euros al año en vuelos de primera clase para la denunciada y su equipo. Las cartas de recomendación a vales de la denunciada dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que se unía en su relación de amistad. Bueno, pues sigue aquí diciendo, sacando luego las pruebas. Pero, señor Simón, yo le voy a poner un ejemplo. Voy a decir que no hay pruebas. Muchas veces a un concejal no se le puede regalar una botella de vino porque puede ser un cohecho impropio. Y luego, lógicamente, si le regalas una botella de vino y se enteran y tienes algún contrato, pues fíjate la que se monta. Estaríamos aquí en una trama de corrupción tremenda. Aquí vemos que empresas que patrocinan, empresas que le montan la cátedra, empresarios, empresarios que luego llega el PSOE y se llenan los bolsillos de contratos que encima ni cumplen los requisitos del contrato de adjudicación. Empresarios, además, quebrados. Que es que ya es lo más grave de todo, que con dinero público que se han rescatado a estas empresas, esas empresas después han cedido o donado dinero a Begoña Gómez. Esto es tremendo. Y eso no es una noticia, no es un indicio, es un hecho. Eso está probado. Que hay empresas que han sido rescatadas por el gobierno de Pedro Sánchez, de las cuales han cogido dinero y se lo han dado a esta señora. Dinero público. Dinero público y se lo han dado a esa señora. Porque es dinero con el que se ha rescatado. Claro, rescatan. Rescatan una empresa, ojo, quebrada, y cuando digo quebrada es quebrada, porque no es una empresa con unas tensiones de disonería. Aeroeuropa. Aeroeuropa no estaba quebrada. Aeroeuropa estaba quebrada hasta tal punto. A todas las empresas en la pandemia. Bueno, venga, espera, espera, espera. Ahora me vas a enseñar lo que es una quiebra o quiebra técnica. Si quieres te lo explico. Mira, mira, Aeroeuropa estaba quebrada. Aeroeuropa estaba quebrada. Ahora si quieres te explico lo que es una quiebra o quiebra técnica. Termine, termine. Ese es el modus operandi. No interrumpamos. Aeroeuropa estaba quebrada. La educación de la señora Ana es similar a la de cualquier socialista de este mundo. Entonces no me va a dejar terminar, pero voy a intentarlo. Voy a hacer un gran esfuerzo intelectual para intentar terminar, por mucho que esta señorita me quiera interrumpir. Es un hecho que el gobierno de Pedro Sánchez ha dado dinero a empresas quebradas, que luego con ese dinero que es público, esas empresas han pagado a su mujer diferentes hitos. Vamos a dejarlo ahí. A su fundación, al instituto de empresa donde ella estaba dando clase, etc. No solo eso, además, eso punto uno y punto dos, esas empresas para que les concedieran dinero público han pagado a Begoña Gómez un informe que ella ha firmado donde aportaba la credibilidad y el compliance al banco con una carta. Y eso es tan cierto como que esa carta y las personas que han recibido ese dinero de las empresas la han dado y la han publicado. Está ahí. Está encima de la mesa. Entonces, aunque a usted no le guste y quiera seguir interrumpiendo, hay un juez en este país que ha admitido a trámite porque esto es una gorra feria. Y esto, insisto, a ver si me deja terminar esta señorita. Y eso es éticamente seguro, cuanto menos éticamente reprobable. Y una falta de vergüenza que tu marido le esté dando con tu aprobación y tu consentimiento dinero a un tercero para que ese tercero te devuelva a ti dinero. Eso es lo que ha pasado en este país y lo que pasa en este país. Eso es lo que tiene que investigar la policía, Ana. Y eso, que lo investiguen. Vamos a ver, es que lo que no puede ser es negarla a mayor. Yo pienso que Ana es una mala persona. Lo que no me cabe en la cabeza es que esté dispuesta a defender a su jefe y a la mujer de su jefe ante unas evidencias de tal calibre. Es que yo me encuentro, con que yo estoy en determinado partido y me encuentro con semejante panorama, y lo siento en el alma, yo no trato de explicar lo inexplicable. Es decir, esta señora está presuntamente enfangada de una manera brutal. No, 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 no se ha explicado nada de lo inexplicable dentro de tu formación. Vamos a ver, yo en este momento no soy de Vox, pero si yo me encuentro en Vox esto, que no lo ha habido, cuidado con las acusaciones que estás haciendo, Vox, que dice que, a ver, que la mujer de Abascal está haciendo lo de la mujer de Sánchez. No, ha hecho un tipo de cosas. No, 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 venga, díelo. Entonces no digas... Está muy bien, ahí ha salido de su fundación. No ha salido nada. Yo no conozco a nadie que te... Ya llamó un prebadicador a un juez. Ahora vamos a ver por dónde sigues. Es decir, la financiación pública a sindicatos y a partidos políticos y lo primero que hace es recibir dinero público y lo desvía a su fundación. Bueno, 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 pues escucha, que me da lo mismo. Si tiene algún problema Vox, pues que Vox sea con los tribunales. Pero que es que yo lo que digo, yo estoy viendo que esta señora, con independencia de Vox, de la mujer, digo, del novio de Ayuso, del primo de la cuñada del otro, a ver, no se puede eludir una evidencia. Y la evidencia es que esta señora está presuntamente implicada en un fango de mucho cuidado. Todas las cátedras máster de estos países se financian con las empresas privadas. La mayoría de los máster cátedras de este país se financian con empresas privadas. Pero por favor, que es que además... Esta señora no sale el agradecimiento para financiar un curso de formación de títulos. Vamos a poner... Silencio, por favor. Silencio. Es verdad que las empresas privadas financian las cátedras, pero luego esas empresas no reciben el contrato millonario del gobierno que lo da el marido de la cátedra. Y luego que no nos hable de cátedras, una señora que no tiene título. Pero yo voy a darle una noticia para que se luzca doñana Ruiz. A ver, doñana, a ver si me deja. Dice la noticia, dice, el gobierno, tocado ante la apertura de diligencias a Begoña Gómez, dice, se basa en bulos y noticias falsas. A ver, doña Ana, explíquenos esta noticia. La primera, y hacía alusión antes, el que decía, el propio gobierno destina dinero público a Begoña Gómez. ¿A una empresa de Begoña Gómez? ¿Una empresa Gómez? Sí, sí. Ahí sacamos la noticia. Luego resulta que era una hotelera en Cantabria, que se llama casualmente igual. Que no, que no, que no. No, que sí, que sí, que sí. Ayer un contrato a una asesoría de Begoña Gómez que tiene acciones. Que la misma, la misma que se publicó. Que no es la misma. Que la misma que se publicó en dos diarios, en tres, volvieron a rectificar que efectivamente... Está mezclando usted noticias. Que no, pero yo estoy haciendo alusión a una. Y es que esa, de la que se hacía alusión, era una empresaria hotelera... Pero, de lo que está denunciado, ¿qué es un bulo? Pues se lo estoy diciendo. Pero es que eso no está denunciado. Es que esto estaba, y están los recortes de prensa. Pero que no está en la denuncia. En los recortes de prensa que ha aportado Manolibias, justamente está una noticia falsa. La culpa de todos es del informe PISA. A los que el sol les habla la conciencia. A que sí, ¿no? No me extrañaría. A que sí. Bueno, ahí podemos estar de acuerdo. La culpa de todos es del informe PISA. Hombre, eso dice. Hombre, mira. Vamos a ver. No fue real. El informe PISA. El informe PISA fue real. Fue conseguido la policía. El informe PISA es un informe, a ver, por favor. O fue del despacho del señor Jorge Fernández. Que el informe PISA es un informe, que es un examen que se hace a los niños. Y ahí se le hace. Bueno, a ver. Le ando la consigna a los del sol y le ando la consigna de... Qué pena. Se basa en las noticias falsas. Y entonces, la señora Ana Ruiz, como es una persona muy cumplidora... No, 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 no. No, 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 nada, no. Digo, no, no, sino es una persona. Bueno, es la persona que está defendiendo la actitud del presidente del gobierno Magolfo de la historia. Vamos a ver. Yo lo que veo siempre en los mensajes es que se les da la consigna y todos la repiten como loros en todos los... La mayoría, sí, cumple. Está hablando... Señor Fran Simón, es una X. Gobernando. Vamos a ver. Yo siempre veo que cuando pasan todas estas cosas, los del PSOE tienen una consigna. ¿Sabes? La consigna y todos te dicen la misma bobada. A veces dices, pero vamos a ver, por favor. Aplícatelo. Bueno. Se basa en las noticias falsas. Ahí tenemos la consigna. Vamos a conectar con don Fernando. No repiten nada. A ver, silencio, por favor. Don Fernando. Don Fernando Sancho, buenas noches. A ver, silencio, por favor. Escucho Ángel, veo que estáis ahí súper animados, ¿no? A ver, don Fernando. Aquí estábamos discutiendo la noticia que dice el gobierno que toda la denuncia por tráfico de influencias contra Begoña Gómez se basa en bulos. ¿Usted qué opina? Por favor. Por favor. Es que, mira, el otro día te lo decía, el mundo del revés. Es una vergüenza a todos. O sea, hay un juez de un tribunal de instrucción, Begoña Gómez, no es aforada, puede hacerse cargo de una denuncia que ha visto, pues, por lo menos indicios para abrir diligencias y luego instruir y veremos si al final acaba en algo o no acaba en nada. Pero, bueno, qué menos que tomar declaración y salir de dudas de cuestiones que están ahí. Es que, además, no es solamente lo que habéis estado comentando, ¿no? Porque he oído algunas de las cuestiones que, bueno, pues que planteabais, ¿no? Yo creo que bastante interesantes en el sentido de que hay muchísimo material. O sea, es que son cosas ahora… Mira, si cambiáramos el tema y en lugar de ser Pedro Sánchez fuera José María Aznar y en lugar de ser Begoña Gómez fuera la esposa de José María Aznar, Ana Botella, pues ahora, ¿qué estarían diciendo en el PSOE? O sea, ¿os imagináis con empresas que han sido respaldadas, que han ganado concursos con el gobierno de José María Aznar, con Ana Botella, un conseguidora de fondos, fondos públicos de seguridad? Es que, quiero decir, no se puede discutir eso. O sea, es indiscutible que haya ahí una situación que no es de recibo. O sea, no es de recibo. No es de recibo en absoluto. Y lo que está claro también es que ya no es lo único que hay. Por ejemplo, hoy cada día, más saliendo hoy mismo en el digital, el debate, Alejandro Entrán Basaguas publicaba que se ha dado, que se dio directamente por parte de diferentes departamentos hasta 185.000 euros en subvenciones a una empresa de la que Begoña Gómez era accionista. O sea, accionista minoritaria, pero accionista. O sea, una de las propietarias de esa empresa que recibió fondos públicos del gobierno de su marido. No puede ser. O sea, que no puede ser. Es que no, es que no puede ser. Luego se pueden hacer todas las víctimas que quieran. Bueno, ya han hecho víctimas hasta Griñán y Chávez y tal, diciendo que es que ellos solo lo hacían por el bien de los obreros o de los más desfavorecidos. O sea, que cada vez que son cosas de verdad que es que ya vale con lo del PSOE. Es que es una ciénaga. Es una ciénaga. O sea, y siempre haciéndose las víctimas y que si la derecha y la ultraderecha. Pero entonces que la ultraderecha también es el juez que tal, ultraderecha. Aquí todo es, o sea, es que es un enfrentamiento social para justificar el asalto a todo, el asalto a la caja. Mira, yo sinceramente creo que hay esta situación provocada, aparte que puede ser real. Sánchez sabe que no tiene recorrido. O sea, Sánchez que va a hacer el lunes. Después de la carta que ha enviado hoy, decir no, que me lo he pensado hoy y sigo. Eso no puede ser. O sea, por mucha jeta que tenga. Eso es un ridículo espantoso hasta para él. Algo tiene que pasar. Bueno, incluso el diario El País lo dice. Que algo va a pasar, porque no puede ser. Que escribas esta carta, te tome la reflexión y el lunes llegas y dices, no, que me he pensado y que voy a seguir. No, hombre, no. Esto no. Algo va a pasar. No sé si es lo que dice Puigdemont, que le ha dicho que me voy a someter a una cuestión de confianza o a alguna situación de este tipo. Pero puede haber varios temas. Jesús Ángel, has mencionado uno interesante que justo coincide con la reapertura del caso Pegasus, que viene desde Francia. Pero ojo, no es que venga desde Francia. La pregunta del millón es esa. Mejor más que la que abran dirigencias contra su mujer, que eso ya sería para dimitir en cualquier lugar. Bueno, sería para dimitir lo del doctorado, que lo ha hecho un negro y que encima plagió. Eso sería para dimitir. Está ahí para adelante. Pero la información que viene de Francia y que ha recogido la Audiencia Nacional puede ser una venganza de Israel y sea la información determinante para que Sánchez, a lo mejor, abandone el gobierno. Aquí algunos dicen que sí, otros que no. El tema vendría de Israel. Es que Sánchez se ha convertido en una piedra en el zapato de Netanyahu internacional. Bien, que no hace mucho daño porque ya no ha arrastrado. O sea, ha hecho su periplo por Europa y algunos le miraban como diciendo, pero este tío de dónde ha salido y por qué ahora ha cogido esta cruzada, ¿no? Como una cruzada casi de un orate, ¿no? O sea, a veces que dicen, voy ahora, pero bueno, si es que ahora, vamos, que ni toca, les han dicho ni toca, ni es el momento, ni tal. Y luego ha venido y vino el ataque de Irán, además. O sea, yo creo, incluso felicitado por jamás. O sea, que es que te felicita jamás esos sujetos que hemos visto que cómo cogían a las mujeres, las violaba, cómo quemaban a niños, a bebés en los hornos, cómo quemaban a la gente viva. Y es que no puede ser. O sea, yo entiendo, Israel se tiene que defender y que pueda haber, dices, oye, un bombardeo. Pero es que lo deja más. Llegar allí una banda de salvajes, quemar viva a la gente, meter a bebés en hornos delante de sus padres. Pero esto qué, o sea, es que eso es, es que eso ya no es, no puede ser. O sea, tampoco es que, y no puede ser que tú digas luego que es que Israel es el gran genocida y encima jamás. Esa gente que ha hecho esas barbaridades, atrocidades inhumanas de una maldad insuperable, o sea, insuperable, ni en la Biblia, ni en el, ni en el, ni en el, ni en el, ni Satanás, hay esa maldad, ¿no? Es insuperable, o sea, es, entonces que te feliciten los de jamás. Porque es que a Sánchez le han felicitado los de jamás por su posición valiente contra Israel. Entonces Israel, al final, yo creo que dice, bueno, este hombre es que sobra en el concierto internacional, sobra, ¿no? Este tipo sobra porque, porque en el concierto internacional occidental está bien en el grupo de Puebla. Ahí sí, en un país bananero, perfecto, ahí encaja a la perfección, con el que está detrás de todo el que maneja. Bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿Usted cree que, lógicamente, lo que tendría que haber hecho Sánchez es ir ante el rey y decirle, majestad, pienso dimitir o dejar el gobierno? No ha hecho nada de esto, ha hecho una carta haciéndose la víctima. Ahora estaban reunidos en Moncloa de urgencia, pues, con su guardia de Cosmas, Santos Cerda, del gobierno. Bueno, falta Coldo, ¿no? Falta Coldo y falta Ávalo también. Falta Coldo, que es de crisis y Ávalo. Entonces, y falta Begoña, pues seguramente estará por allí. Entonces, ante esta situación vemos que es una charlotada o vemos que verdaderamente tiene que terminar el lunes y si Sánchez dimitiera, ¿tendríamos gobierno de continuista? ¿La segunda de Sánchez seguiría gobernando en el país? Mira, Jesús Ángel, aparte de todo esto que hemos hablado, el gobierno tiene un problema muy serio. Es decir, es que sumar estas mayorías… Ahora no tiene presupuestos. El próximo año tampoco los puede tener. Es decir, es imposible hacer un presupuesto que te lo vote Sumar y que te lo vote Junts. O que te lo vote… Es que no puede ser. Junts, además, quiere, ha dicho como algo irrenunciable, pues, modificar por completo el tema de su financiación. Eso, primero, podría provocar una rebelión brutal insostenible en el resto de las autonomías. Pero es que, además, no es viable desde el punto de vista económico para un país que está con un gasto público en el límite. Es decir, es que Sánchez está viviendo a base de deuda a deuda. No podemos olvidar que en julio el Banco Central Europeo cierra el grifo. Entonces, esto es otro de los aspectos muy importantes a tener en cuenta dentro de todo este escenario que estamos viviendo. O sea, en julio el Banco Central Europeo cierra el grifo. Ahora le acaba de tumbar a Bruselas unas cuentas que eran las cuentas de la señorita Pepis, las que presentó de niños. O sea, eran cuentas tan absolutamente sin sentido, descuadradas, sin ningún tal que no parecían hechas por gente de un gobierno mínimamente serio y responsable, mínimamente riguroso. Esto que es lo que no hay. Entonces, aquí el problema es que este año también se ha acabado ya la carta blanca por el tema de la pandemia y hay que volver a ajustar a un déficit. Creo que es de un 3% fijado, ya lo estamos superando. Pero no solamente eso, sino que también se han puesto unos límites a los porcentajes de deuda y España tiene que rebajar su deuda. Pero ¿cómo va a rebajar su deuda si se ha fundido, Jesús Ángel, el 80% de la deuda prevista para este año en solo menos de cuatro meses? Bueno, madre mía. O sea, en menos de cuatro meses Sánchez se ha fundido ya el 80% de la deuda prevista del año. Y en julio el Banco Central Europeo le cierra el grifo. Entonces, ¿qué va a hacer Sánchez? Es decir, desde ese punto de vista de las cuentas públicas, yo creo que Sánchez lo tiene extraordinariamente complicado. Pero es lo que digo. Ahora dice, imagínate el lunes que llega Pedro Sánchez y dice, bueno, que he pensado que va a seguir. Y después del 12 de marzo, cuando Puigdemont le diga el referéndum lo quiero ya, pues Sánchez vaya y diga, oiga, que no puede ser. Porque claro, es que el referéndum no puede ser. Y entonces me tengo que volver a ir. Es que me tengo que volver a ir. O sea, tiene dos citas terribles delante, las del 12M y la de las elecciones europeas. Y va a decir que ahora sigo, para dentro de un mes, es que no puedo llevar esto adelante. Otra cosa que no sería descartable, vamos, no lo sé, porque estas cosas nunca se saben. El otro día hablaba de la comunicación interinstitucional, ¿no? Que en un momento dado, ante la situación que se está viviendo y el aviso de los referéndum, la exigencia ya también por parte de Otegi, no solamente ya en Cataluña, si esta situación va a más, cada vez será más difícil parar. Es decir, al final, la gente, yo me acuerdo que cuando decíamos en tiempos, esto de Cataluña se está poniendo muy mal. Y mucha gente te decía, ¿y qué quieres hacer? ¿Mandar al ejército? Pues al final hubo que mandar, si no al ejército, a toda la policía y a toda la guardia civil que había en España, todos los antidistudios. Y incluso hubiera faltado. De hecho, al final hubo que hacer... Don Fernando, lo tengo que cortar, que se nos acaba el tiempo. Cuídese usted mucho. Igualmente y un abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Voy a leer esta noticia muy rápido porque no vamos a publicidad. Dice, el caso PSOE-Coldo impacta en la Unión Europea. Sánchez recibe la advertencia expresa por la corrupción con las mascarillas. El Parlamento Europeo acaba de dar su aprobación a la gestión realizada por la Comisión de los Presupuestos del año 2022. La auditoría incluye la gestión de todas las agencias descentralizadas y de los fondos de desarrollo. Pero Pedro Sánchez se ha llevado una mención expresa para su gobierno. Una, por el presunto uso indebido de los fondos de la Unión Europea relacionados con el COVID-19 en España y la República Checa. Mención expresa al caso PSOE-Coldo que ya impacta de forma directa en Europa y que ha motivado la exigencia de un mayor control sobre los países señalados. Señor, muy rápido, un minuto cada uno. Bueno, desde luego es una vergüenza que nos tenga que llamar una vez más la atención en Europa porque lo que se ha hecho con los pocos fondos que han llegado a España han sido malversarlos y lo han hecho a través de instituciones públicas. Hay que recordar que el 93,5% de los fondos los ha gestionado el Estado español. Eso es ilegal a todas luces para lo que se puso el mecanismo de recuperación de la financiación para el COVID-19 en la Unión Europea. Eso llegará para adelante. Y yo creo que entre reabrir otra vez el caso Pegasus con el tema francés y estas cosas la carta a lo mejor ya no solo es que vaya por su mujer sino porque va por qué tienen, qué le han dicho los franceses que tienen de 3 gigas, que eso está publicado y lo han dicho ellos de memoria en ese teléfono robado con los datos robados. Claro, si sumas todo, pues yo tendría mucho miedo si fuera Pedro Sánchez, pero no por perder el gobierno, sino por perder la libertad. ¿Por qué no tiene miedo Pedro Sánchez? Vamos a celebrar ahora que otros países externos estén entrando y a espiar a todo nuestro presidente e incluso a la oposición. Vamos a celebrarlo. No, pero todo esto vamos a celebrarlo. Qué maravilla, oye. Que tenían un malware en el teléfono que se llamaba Pegasus y que les han robado datos. No, como el caso de cuando fue de Alemania denunciando a Estados Unidos cuando les hacía espionaje ilegal. ¿Vas a negar un caso Pegasus? ¿Has entendido bien? ¿Vas a negar el caso Pegasus? Has entendido, has entendido lo que he dicho, he dicho que vamos a celebrar que en los países... Estoy analizando el informe PISA. Léetelo lo que es el informe PISA, léetelo porque me parece que no te... Me lo leeré, me lo leeré. Léetelo. Me lo leeré, me encantan los chicos españoles, me gustaría que sacara mejores notas los chicos españoles. Informe PISA, Jorge Fernández, Villarejo. Y a ver si te llega. En cualquier caso, sería muy triste que los países de alrededor estuvieran interfiriendo en la política nacional. Y a lo que comentaba antes el anterior invitado, pues hombre, pues va a ser que ninguna mujer o marido, ningún cargo público, no vaya a poder tener una cuenta bancaria porque, oye, a lo mejor tiene conflictos de intereses también con los bancos. No, si su marido le da dinero público. A lo mejor lo puede tener. Es que es muy fácil. No, no puede darte tu marido dinero público si es el que lo gestiona. Una pequeña accionista, pues hombre, una pequeña accionista de una empresa, pues tampoco, oye, a lo mejor no puede tener ahorros, que no, ni cuenta ni nada, ni puede tener una cátedra y que tenga inversiones de empresas privadas, ni aunque fuera profesora de una universidad pública. Nada, tampoco, no se puede. Tampoco, nada, que se me canta. No, si tu marido te da dinero público a esa empresa, no. Que esté en casa, que esté en casa, que sea mejor florero como era antigua. Que sea como una señora en su casa, de pos, a la cocina. Ahí está. Práximo. Antes que nos robe. Claro. Práximo. Vamos, que se quede en su casa haciendo sus clamores. No, robar no. Antes de que se robe el dios. Subvenciones a los cursos, muy diferente. Robar tiene otra cosa. Bueno, a ver, don Inaricia, ¿qué es usted que prefiere? ¿Una mujer florero o una mujer que robe el bote? El César no solo debe ser honrada, sino parecerlo. Esta, desde luego, no lo parece. Y parece ser, además, que tampoco es honrada, presuntamente. A ver, exactamente. La realidad es que si hay algo que puede tirar a Sánchez, en todo caso, es la mezcla de todo. Es decir, hay que tener en cuenta que no ha ganado las elecciones. Que yo leía la carta y parecía que había ganado las elecciones, el pájaro, y no las ha ganado, las perdió. Lo que pasa es que se ha apoyado en un montón de gente anti España. Se llama democracia. Pero que le quieres callar. Pero te quieres callar, Alma de Cántaro. Por favor, es que no hay manera. Se llamará lo que sea. Pero lo cierto es que este señor no ha ganado las elecciones. Las perdió. Con lo cual se encuentra con que tiene una cantidad inmensa de España en contra de él. Primero, los anti España no lo quieren. La mayoría de los votos le han dicho que no. Vamos a ver, que los votos no han sido para Sánchez. Que han sido para Junts. Que han sido para el PNV. Que han sido para... ¿Tú sabes cómo se vota en el Congreso? Para pasar una investidura. ¿Te quieres callar y escucharme? Porque es que no se puede hablar. Oye, a ver, por favor. No, pero una cosa. Solo quiero decir una cosa. Yo estoy hablando de lo que es España. A ver, doña Aña. Por favor, es que no se puede hablar. Termine, termine usted. A ver, es imposible. A ver, por favor. Este señor se encuentra con que no tiene ningún tipo de apoyo social. Es decir, la gente le odia. La gente le hace cánticos. Quitándolos del Pedro PPP. El resto... Es que le odian. ¿Por qué? Porque tiene una inmensa cantidad de españoles que saben que no ha ganado las elecciones y que lo odian. Y luego, los que le están apoyando en el Congreso, tienen unos votantes que no quieren a Pedro Sánchez. O sea, que tampoco se va a encontrar que de repente va a ir a un Congreso de Junts o a un Congreso de Erck y se va a encontrar con que le van a aplaudir. Que no. O sea, Pedro Sánchez no ha ganado las elecciones. Entonces, nos encontramos con que tiene un follón con su mujer, porque esto es solo la punta de Alice Verde, lo que ha hecho esta señora. Tiene un problema tremendo con sus compinches, porque son compinches, con el tema de las mascarillas y otros muchos temas que van a salir. ¿Por qué? Porque en este momento el PSOE funciona como una asociación de malhechores, presuntamente, y como se va a demostrar, ya lo veremos. ¿Qué pasa además? Que encima tienen unos socios que le piden una amnistía inconstitucional completamente. Se está enfrentando con la judicatura. Tiene a sus socios de gobierno de Sumar que le dicen que tiene que andar por ahí hablando bien de Jamás. Se está buscando enemigos en todas partes. Es muy posible que sea cierto que Israel esté sacando cosas. Y más que va a sacar. Pues amigos, nos vamos a publicidad. Y atención, está otra noticia que dice, Estados Unidos cuestiona el gobierno de Sánchez en un informe que incluye la corrupción del PSOE y sus ataques a la prensa. Vamos a hablar de esto después de publicidad. Hasta Estados Unidos, amigos, lo ve claro. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es